Bienvenidos a un episodio más de Te Sigo Podcast, episodio número ocho, con mi gran amigo Rodolfo Valenzuela. Carnal, te voy a empezar a hablar un poquito de mi espacio. Te Sigo Podcast es un espacio, carnal, para que personas como tú, güey, que están desarrollando en diferentes actividades, ya sea el arte, la música, los deportes, entonces, este, vengan aquí conmigo y nos puedan platicar de su historia. En este caso, güey, pues, me gustaría mucho que nos hablaras de tus experiencias dentro del fútbol de Tijuana y también, güey, que nos hables un poquito de, bueno, que le hables un poquito a toda la gente, güey, que no conoce a Rodolfo Valenzuela, güey, que solamente, de una u otra manera, a lo mejor se lo han encontrado en alguna cancha, güey, y a lo mejor han disfrutado de tus goles, de tu fútbol, pero realmente, güey, no saben la historia que hay detrás, güey, del buen futbolista que eres, carnal. Me gustaría que empezaras con tus inicios, güey, este, desde la colonia donde empezaste a jugar, güey, cuáles fueron, este, tus, tu preparación desde temprana edad, güey, a qué años, bueno, a qué edad te iniciaste. Entonces, te voy a hacer el micrófono para que nos puedas comentar y nos puedas hablar de esta parte, hermano. Ok, no, pues, primero que nada, muchas gracias por la invitación. Pues, para los que no me conocen, yo soy Rodolfo Valenzuela. Mis inicios con el fútbol fueron a los cinco años, ahí en las canchitas de Las Aguas, allá por el, pues, en el parque de Las Aguas. Entonces, pues, yo creo que, la verdad, nací con el fútbol porque, pues, era como que desde niño, tres años, yo siempre andaba con el balón en la mano, andaba para todos lados con mis tíos que eran los que, como con los que yo siempre acompañaba a los partidos y así. Entonces, a los cinco años, cuando, pues, yo iba a hacer mi cumpleaños, eso fue lo que le pide regalo a mi mamá. Dije, a mí méteme un equipo de fútbol, no me regales nada. Y, pues, sí, o sea, mi mamá se contactó con el profe Fren Acosta, que fue el con el que… ¿También iniciaste con el profe Fren? Sí, él fue el que con el que yo llegué y él me dijo, ¿sabes qué? Pues, yo te voy a entrenar, yo tal. Y, sí, ahí fue con él con el que… ¿En dónde empezaste a entrenar con el profe Fren, güey? ¿En el Dorado o…? No, ahí en el Parque de las Aguas. En el Parque de las Aguas. Él estaba ahí antes, este… Porque hubo un tiempo… Cuando tú fuiste con el profe Fren, ya era… ¿era Pachuca o todavía no era Pachuca? No, se llamaban Pumas la Cabaña. Ah, ok, ok. Entonces, ahí fue cuando yo llegué ahí a la canchita y el profe, no, ok, pues, yo traigo esta escuelita y, pues, ahora. Hermano, entonces, después de que tú, a los cinco años, como tú me comentas, con el apoyo de tus tíos y, pues, el gran apoyo de tu mamá que siempre… Bueno, yo digo el gran apoyo, hermano, porque lo que yo te tengo conociendo, siempre he mirado que tu mamá está en tus juegos, güey, desde mucho tiempo, güey. Entonces, es un tema que ahorita quisiera que me lo hablaras, güey. ¿Cuál es el significado para ti, güey, que siempre has tenido el apoyo de tu mamá? Pero quiero irme un poquito, carnal, a que nos hables un poquito a qué edad, güey, tú ya tomases el fútbol con un poco de seriedad. Porque vamos a llegar a un punto, güey, hay mucha gente, güey, de aquí, del fútbol de Tijuana, güey, que no saben que tú estuvieses en otros estados, güey, calándote. Yo te puedo decir, mi experiencia que yo tengo contigo, güey, es de que mucha gente conoce al Rodo, güey, hace un año o un año y medio, güey. Y Rodolfo Valenzuela, güey, tiene un camino, güey, en el fútbol, güey. Y que mucha gente a lo mejor no lo conoce, güey, porque a mí me tocó que tú ya estuvieras jugando a muy buen nivel, güey, y no estabas en el lead del fútbol, güey. ¿Por qué? Porque a lo mejor todavía no tenías el contacto, no tenías como esa, a lo mejor esa visión, güey, de hasta de, pues ahorita que tú ya eres una talacha reconocida, güey, a lo mejor no tenías idea de lo que se venía para ti. Pero principalmente me gustaría, güey, que nos hablaras cuando para ti el fútbol se vuelve un poquito, bueno, cuando ya se vuelve algo, güey, donde tú empeñaste tu sueño, güey, de poder, este, llegar a algo, güey. Pues yo creo que fue como a los ocho años cuando yo de verdad, pues como dices, por mi mamá, fue la que me dijo, ¿sabes qué? El profe ha embalado bien de ti, dice que tienes talento, que puedes llegar a algo bien, pues hay que, hay que darle porque ella siempre se incluía en los planes conmigo, siempre quería ir de la mano conmigo y ella me dijo, ¿sabes qué? Pues vamos a darle en el fútbol porque pues te va a dejar algo bueno. Y fue a los ocho años cuando el profe, de ahí de la canchita, pues yo es donde jugaba, entrenaba, él me habló para ir a jugar con él al Romero Manso, fue la segunda cancha que yo pisé al Romero Manso. Aquí estamos hablando de qué edad más o menos, güey. Ocho años. Ocho años. Ocho años, fue cuando me invitó ahí al Romerito y pues sí, empecé a destacar allá en el Romero, en esas categorías, de hecho muchos me decían el Sombreritos en ese entonces porque siempre me la pasaba que Sombreritos. Haciendo Sombreritos. Entonces, ahí es cuando a los, pues estuve jugando con el profe ahí, fue cuando ya agarró la filial de Pachuca y a los diez años fuimos a un torneo para allá para Acapulco que era de filiales y ahí fue donde me hablan por primera vez del Club Pachuca. Yo tenía diez años cuando me hicieron. Cuando tuviste tu primer contacto con un equipo. Con un equipo profesional. Mínimo para que te querían ver, ¿no? Sí. Te querían visorear. ¿Y si fuiste a las visorías de Pachuca? No fui porque en ese entonces, la verdad, eran hacer los gastos nosotros y no teníamos mucho la manera de hacer el gasto. Y aparte que era irse y a lo mejor tu mamá dejar de trabajar o a mandar a alguien contigo porque pues no puedes irte solo, ¿no? Y era pagar vuelos y todo porque no iba cubierto por nada. Nada más tenías la invitación de, ¿sabes qué? Ven a que te cales. Sí, ajá. Ellos me querían tener ahí en la escuelita, que era la escuelita de Pachuca, para darme el seguimiento allá, que yo estudiara allá. Y pues cuando llegaron a cierta edad, pues meterme a la sub 15, sub 13, que es ahorita ya la más chica que puedes entrar. Exactamente. Ok, entonces en ese punto tú no puedes tener la participación con Pachuca, pero sigues jugando aquí en Tijuana. O sea, tu camino en el fútbol siguió. Estábamos hablando que estábamos hablando a los 10 años después de esa etapa. ¿Qué siguió para ti? ¿Siguiste con el profe Fren aquí en Tijuana o ya te cambiaste, ya cambiaste equipo o ya estabas entrenando en una parte diferente? No, yo siempre, en cuestión de soccer, siempre fui con el profe Fren. Hasta los 13 años dejé de jugar, 14, con él, porque a los 12 años me volvieron a hablar. Porque, digo, como habíamos torneos, como habíamos filial de Pachuca, había torneos donde siempre había visores y todo eso. Entonces, a los 12 años me llega la otra invitación. Ey, que traí mal güero para acá. Y, pues, para esa edad, entonces mi mamá dijo, no, pues, ¿sabes qué? Por algo te están hablando. Pues, hay que ver la manera. Y sí, esa vez ya estaba seguro de que me iba a ir. Y, pues, pasó algo malo porque me pidieron un certificado médico. Y yo llego al hospital de la Piedad. Y lo tengo bien grabado porque me hago los estudios, me voy a entrenar. O sea, el profe nos da las indicaciones porque al siguiente día me iba y llego por el certificado médico y me internan. Me internan y me dicen, ¿sabe qué? Su hijo tiene problemas en las defensas, no puede hacer tantas cosas. Le salió el colesterol alto y tal. O sea, un desnivel en mi cuerpo. Y, pues, me internaron, no me pude ir. Esa fue como tu segunda oportunidad que se te iba de las manos, pero en este caso, pues, fue por salud. Sí, porque en esa, pues, ya era como no tanto lo económico, pues, era de que ya me iba sí o sí. Sí, y, pues, pasó eso y, pues, no me pude ir. No te pudiste decir. Oye, carnal, y este, si no me equivoco, ¿estuviste en Puebla? ¿Fuiste a Puebla también? En una parte de tu, en una de tus etapas del fútbol, ¿fuiste a Puebla? ¿O es mi imaginación que traigo ahí? Ah, sí, a los 16 años fue cuando me fui a Puebla. A los 16 años fui a una tercera. Llegué a la tercera, íbamos a Vizorías y sí, me agarraron. Me hice capitán del equipo. La verdad, me fue muy bien. Y entonces, estábamos entrenando donde entrenaba el Club Puebla. Estábamos ahí y los de la Sub-17 me hablaron con mi entrenador y me dijeron, hey, ¿sabes qué? Pues, yo lo quiero para la Sub-17 del Puebla porque en ese momento tenía 16 años. Y sí, estaba haciendo pretemporada con ellos, todo bien. Y pues, nomás llegué hasta pretemporada porque cuando iba a entrar al registro, fue cuando mi mamá se enfermó de cáncer y me tuve que regresar. O sea que tu mamá pasó por ese proceso y tú preferiste venirte para acá con ella. Sí, porque sí fue algo bien duro porque según los doctores y los problemas que tenía ella, según ya no iban a… o sea, ya como en cierta parte ya no daban esperanzas. Y yo pues me vine para acá. Y en esa etapa, canal, ¿te olvidaste el fútbol? ¿Dejaste el fútbol por algún tiempo? ¿O qué pasó contigo en ese proceso? Porque me imagino que por la cercanía que tú tienes con tu mamá, me imagino que fue un golpe que no nomás fue en la cuestión del shock sentimental que pudiste haber entrado, güey, sino que también en la cuestión de no tener cabeza para hacer hasta un deporte, güey. Entonces, ¿ahí qué fue? ¿Cómo lo trabajaste, güey? No, pues en realidad sí me pegó porque, pues o sea, ya el estar en una sub-17, pues la verdad te abre muchas más puertas que estar en una tercera, una segunda o algo así. Entonces, pues yo hablo con los profes, me vengo un tiempo y ya no regresé. Ya cuando estuve aquí, pues ya no me pude regresar. Gracias a Dios mi mamá la libró todo bien. Y la siguiente invitación que tuve ya, sí cuando yo de verdad, pues ya el fútbol profesional, por decirlo así, que era soccer, ya lo había dejado por un lado, me hablaron del León Sub-20. Fui a una visoría que hubo ahí en el Salvatierra, creo. Y un compa me dijo de la prepa, eh, güey, vamos a la visoría. Tenía 18 años yo. Dije, no, ya no. Le dije yo, la neta, ya estuvo. Y él me dijo, no, güey, pues acompáñame mínimo, me dijo. Saliendo de la prepa, vamos. Y sí, güey, pues lo acompañé. Y miré como unos 200, 300 morros, güey. Y dije, no, pues está bien, o sea, pues quieren intentarle. Y mi compa, güey, pues él sabía la neta que pues había algo aquí. Entonces, él le dijo a los profes, eh, ese morro juega, pero pues no quiere darle. Y los profes me dijeron, no, pues métete, güero, me dijeron. Tú métete y pues a ver qué sale. Ya me preguntaron que si tenía Nui, que es la clave del registro profesional. Dije que sí. Y pues resultó que de los 300, güey, nomás quedé yo. No, que pues te queremos a ti, te queremos a ti. Porque en realidad en soccer, pues te tocó verme jugar. Soy central, güey. O sea, no soy delantero. Sí, güey, es otra de las cosas, güey, que mucha gente no sabe, güey. Yo, la neta, todas las veces que yo intenté que jugaras ahí con nosotros, güey, siempre fue pensando en que fueras un central, güey. Porque realmente eras un central muy bueno, güey. Este, pero son las cositas, güey. Entonces, cuando León a ti te tienta de esa manera, güey, también te estaban buscando como defensa central. Sí, güey. ¿Ese día te probaste como defensa o te probaste como delantero? No, como central, güey, porque te digo, o sea, yo cuando regresé de Puebla, que es la posición en la que jugaba allá, pues yo llegué aquí y dije, no, pues en soccer central. En soccer central, pero pues en realidad en cancha, chicas, que es rápido, 7 y todo eso. Pues siempre he jugado delantero, o sea. Delantero, sí, no, pues sí, güey. Dominas también esa parte. Sí, mon. Oye, carnal, y este, entonces después de que León intenta, tú no vas, no vas a León a presentarte, o sea, no te presentas, dejas tirada la convocatoria esa. No, sí la dejo tirada, tío, porque pues en realidad yo ya no lo veía como, o sea, yo mismo me dejé guiar por muchos comentarios que decían, no, que la edad ya no te da, no, que por la edad ya no te vas, te vas a ir y te van a sacar. Y o sea, la verdad me enfermé de esos comentarios y terminé dejando la tirada. Sí, güey, es que la neta, güey, muchas veces yo a veces sí pongo los comentarios, güey, que a veces son malintencionados, güey, pero a veces también hay comentarios muy ciertos, güey. Un ejemplo, si yo hubiera estado en la posibilidad de decirte algo, te hubiera dicho lo mismo, güey. Porque sé, güey, que es muy difícil, güey, que a esa edad te volten a ver, y más cuando vas a un lugar, güey, donde tienen ellos niños, tienen niños, güey, de 13, 14, 15, 16 años, güey, y los tienen ahí y ya tienen un proceso de 4 o 5 años. Lo que pasa, güey, que los reclutadores siempre tienen que llevar jugadores, güey. Sí, güey. Entonces, presentan trabajo, güey, pero no les importa mucho porque aquí, güey, han venido por muchos morros, güey, buenos, güey. Después de los 18, y sí, güey, o sea, si te ponen a hacer filtros, güey, los vas a pasar, güey. Sí, güey. Los vas a pasar y vas a hacer trizas a quien te pongas aquí, pero llegas allá, güey, y lamentablemente puedes hacer los trizas también, güey, pero va a ser muy difícil, güey. Sí, pues le toman importancia a los que ya vienen de básicas con ellos. Vienen con un proceso, exactamente, güey. Entonces, estas personas van, güey, entregan a, ¿sabes qué? Mira, te traigo 5 buenos jugadores. Hacen su chamba, güey, pero no te garantiza nada, güey. Sí, man. Y es también, güey, yo siento que a las personas que realmente nos gusta el fútbol, güey, también es cuestión de no más de ir y presentarte, güey, porque es como hasta ahorita, güey, en el fútbol amateur, güey, yo no he visto a alguien, güey, del Atalacha ni nada, güey, que les guste perder, güey. Es un sentimiento, güey. O sea, al final de cuentas, güey, para empezar, güey, o sea, sea como sea, siempre lo manejamos de diferente manera, güey, pero todos los que juegan fútbol ahorita, güey, que están bien perros, güey, vienen de una frustración, güey. Y eso nunca se habla, güey. Y nadie de los que viene, güey, dice, ah, no, güey, es que yo estoy frustrado, güey, porque es bien feo, güey, pero es una realidad, carnal. Y tú lo sabes. O sea, tú lo sabes en el aspecto de que hay una decepción, güey, de haber dedicado tanto, güey, tantas cosas, güey, y no haber podido lograrlo, güey. Y más cuando tienes el talento, güey, y que estás muy cabrón, güey, y dices, o miras a otra persona, y dices, güey, porque tuvo, o sea, son cuestiones de tiempos, güey, que tú dices, güey, si yo hubiera estado en ese tiempo, güey, otra cosa pasa, güey. Pero simplemente no se da, güey. Y así toca, güey. Y así, y por eso esta madre, güey, está lleno de talento, güey. ¿Y cuántas personas la pegan? Sí, no, pues es que, como dices, la neta, sí es una frustración porque, pues, casi toda tu infancia dedicada a eso. Entonces, llegas a esta edad y, pues, lo que no quiere uno es perder. Y entonces, pues te digo, pues esa fue la última oportunidad que dije tirada de profesional de soccer. Bueno, incluso hace poquito, cuando estaba jugando con una selección de aficionados que hacía partidos como contra España y todo eso. Ah, sí, 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 sí. Fui a jugar contra la 23 de Belice. La sub-23 es la que iba a jugar con Kaká. Y, pues, tenía, ¿qué? 22, 21, creo que fue el año antepasado. Y todavía ahí me dieron otra oportunidad, güey, de jugar con Belice. La sub-23, güey, el torneo con Kaká, güey. Me iban a poner doble nacionalidad. Pero era irme tres meses a Belice, güey. Y, o sea, ganar mil pesos, güey, al mes. Entonces, o sea, era algo bien complicado, güey. Pero, o sea, si lo veías así como una oportunidad. Pero es lo mismo aquí, entra, güey, de que por la edad dices, lo voy a jugar, güey. Pero ya no van a voltear a ver por la edad. No, güey, sí. Vas y juegas. Y a lo mejor vives el sueño, güey, en eso. Pero de ahí afuera, pues, sabes que hasta ahí llegaste. Hasta ahí llegaste. Y ese es el rollo, güey. A lo mejor mucha gente se puede conformar con decir, con eso me barro. Pero, güey, la desmotivación que puedes encontrar después de llegar, güey, jugar algo así, güey. Imagínate, güey, jugar con Cacaf. Y después, güey, que simplemente, güey, seas como un desconocido para todos, güey. Y que sepas que solamente fue como, es como un sueño, güey. Vas, te duermes y despertaste. Y otra vez, vámonos para atrás, mijo. Y, pues, la neta, güey, es la parte de lo que uno a veces también le saca. Hay mucha gente que ya no quiere ir, güey, que ya no quiere ir a probarse, güey, que ya no quiere intentarlo, güey, porque no quieren pasar por lo que ya han pasado, güey. Pero la neta, carnal, este, comento esto contigo, güey, porque yo sé que tú tienes varios procesos, güey. Bueno, yo sé que tú estás arrastrando varios procesos, güey, donde tú sí tuviste la posibilidad, güey, de poder estar, este, en el fútbol profesional, güey. Este, ahorita, güey, pues, ya ahorita que empecemos a hablar un poquito más de los temas, güey, pues, más agradecen el aspecto de tu presente, güey, porque es lo que te digo, güey. Rodolfo Valenzuela, güey, de hace, ¿qué te digo, güey? Tres años, güey. Tres años. Al día de hoy, güey, ¿qué ha sido para ti en el fútbol, güey? O sea, ¿qué representa, güey, el cambio de completamente pasaste, güey, de estarlo intentando, güey, de, güey, a mí me tocó, güey, estuviste en Vasconcelos, güey, estuviste en la preparatoria, güey, y todo era por el fútbol, güey. Sí, güey, pues, fue cuando, de hecho, entré a Vasconcelos por, por el profe Lobato, el de Monsat. El de Monsat, ajá. Porque todavía, pues, regresando, cuando regresé de Puebla, él fue el que me invitó, o sea, a jugar soccer aquí, fue con el que jugaba siempre. Y, pues, él nos consiguió la beca, y todo eso, entonces, pues, ahí seguía el, el torneo, pues, los torneos de soccer eran con el profe Lobato allá, en la tercera promocional. En la tercera promocional. Y, y tú ya, ya estabas un poquito más resignado, decir, pues, voy a, voy a seguir aprovechando, y que dices, pues, todo lo que pueda sacar estudios, y todo lo que yo pueda sacar de ventaja del fútbol, se lo voy a sacar. Pero es lo que te digo, güey, seguías en una parte donde todo, donde el mundo no te conocía, güey. No, pues. O sea, yo tuve el último contacto contigo, güey, este, fue antes de la pandemia, porque me acuerdo que un día fuimos, güey, al Romero, no sé si te recuerdo, no sé si te acuerdas, güey, fuimos al Romero, íbamos a hacer una selección para la universidad, güey. Estábamos bien emocionados, güey, los profes, bueno, el, el profe Jesús, un profe que, que ahí también, la neta, hacía el paro en, en Vasconcelos con becas y todo el show. Sí, y en ese tiempo, güey, pues, yo ya venía, güey, de, de la, de la, a tres, güey, a Fontana, y yo ya traía tiempo, güey, traía como unos cuatro años, güey, que les ganaba todas las prepas, güey, y iba a Guadalajara y quedaba campeón, güey, cuando íbamos al Nacional de, de prepas, este, privadas, güey. Entonces, eh, pues, hay que aprovechar, todos van a la, todos van para la universidad, que se queden en la universidad. Habíamos hecho un proyecto bueno, güey, porque estabas, dirá, güey, estabas tú, güey, estaba el Pony, estaba el Irving, güey, estaba, pues, jugadores, güey, que a lo mejor no fueron muy conocidos, pero eran muy buenos, güey, Eric Castelo, güey, estaba Zaid Lozano, güey, estaba, había, había porteros, güey, me acuerdo que tú tenías un amigo contigo, también, que era, era Defensa Central, también, güey, muy bueno, güey. Claudio. Claudio, güey, estabas tú, güey, no, güey, estábamos muy emocionados, güey, porque podíamos hacer algo bien, perro, güey, y me acuerdo que, nos hablan a todos, güey, nos juntamos en el Romero, güey, y ese mismo día, güey, en la tarde, güey, vamos en la mañana, hicimos interescuadras, agarramos todo lo que íbamos a agarrar para la selección, güey, y en la tarde fue cuando ya nos avisan, güey, que ya no íbamos a poder juntar, que ya no íbamos a ir ni a la escuela, güey, por la cuestión de la pandemia, y ya no íbamos a poder vernos. La neta, para mí fue bien duro, güey, porque era un proyecto de el perro, güey, exactamente, porque la idea era de que todos ustedes que estaban en la prepa, güey, iban a brincar a la universidad y a todos los íbamos a agarrar, güey, no se iban a ir de ahí, pues, un ejemplo, les íbamos a ofrecer que se quedaran en la universidad con becas, güey, para hacer un equipazo, güey, porque venía un torneo de universidades bien perro, güey, y queríamos, güey, participar por primera vez como Vasconcelos, güey, pero hasta ese punto, Rodolfo, nadie te conocía, güey, o sea, nadie del fútbol élite te conocía, yo ya te volví a ver, güey, en cimarrones, güey, y de ahí para adelante, güey, a la verga, güey, fuiste, pues, fuiste una sorpresa para todos, güey, equipo donde llegabas, equipo donde la rompías, güey, ¿qué pasó ahí, güey? ¿qué sientes que fue? O simplemente te hiciste a conocer, güey, empezaste a ir a jugar y todo se fue dando porque, pues, el fútbol siempre lo traías, güey. La sorpresa para todos, güey, o los pocos que te conocían es que tú eras defensa central, güey, y, pues, de repente empezaste a jugar de delantero en todos lados, güey, y empezaste a romperla, güey. Sí, güey, pues, sí recuerdo bien esa madre porque sí me acuerdo que nos ofrecían unas buenas becas para quedarnos en la universidad, sí me acuerdo de todo eso, y sí, pues, de hecho, lo próximo que fue fue cuando me fui a Cimarrones allá a la playita y, pues, igual de central. Pues es que, en realidad, el rápido, siete y eso nunca lo jugaba, güey. Yo no salía, en ese entonces, yo estaba viviendo por allá por el Cerro de las Abejas. Y la neta, siempre me la pasaba jugando nomás en las abejas y en la playita, en las abejas y en la playita. Te estoy hablando de hace tres años, güey, o sea, ya estaba grande, güey. Estaba grande. Pero a mí me invitaban, güey, te voy a ser sincero, a mí me invitaban así que los torneos esos, los estatales y todo eso. Y yo mismo, güey, te soy sincero, yo decía, no la voy a armar, güey, porque yo nunca he jugado rápido, o sea, no la traigo en el rápido, güey, en el siete. Y, pues, la neta, los morros me decían, ah, güey, pues jálate, pues se están invitando, ¿no? Entonces, pues el primer estatal que me invitan, güey, lo juego con un equipo que se llama Sporting la M, que fue, bueno, primero me invitan a una copa de seminario. Te digo, ahí todavía ni, pues, ni en cuenta yo. Que siempre, que hubo un tiempo, güey, que antes del estatal se hacía la copa de seminario y ahí como que se medían y los equipos que realmente no traían nada, pues ya mejor ni se presentaban en el estatal, pero si participabas y hacías buen papel, güey, toda la gente se emocionaba, ese equipo puede estar en el estatal, ¿no? Era la curita que se tenía. Sí, mon. Sí, pues, el primer partido que yo jugué que yo dije, ah, pues, hablaron de mí, fue un amistoso contra el H7. De hecho, para la copa de seminario el equipo con el que yo iba a jugar a la copa de seminario también era de allá de las abejas, güey. Te digo, por eso yo empecé a jugar esa madre, güey, porque el equipo se lo llevó, si no, yo creo que ni hubiera entrado, güey. Y jugamos un amistoso contra el H7, me acuerdo que les metí como tres goles, güey, al H7, es un equipo muy bueno, güey. Sí, sí, sí. Me acuerdo que me metí una chilena, güey, o sea, hice, pues, unas cosas y miré en los comentarios, pues, yo me metí, creo que era la primera vez que me transmitían, güey. Entonces, me metí en los comentarios y, ah, ¿quién es esa de la chilena? Y miraba unos comentarios de que, no, pues, el 14 es muy bueno. Y ya, pues, para mí la neta fue, dije, ah, pues, me fue bien en el partido, o sea, yo lo veía como que, o sea. Sí te creó como una ilusión de decir, ah, pues, le voy a intentar aquí, güey. Exacto. Sí, pues, entramos a la Copa Seminario y, pues, la verdad, esa vez nos agarró el Chevo. El vato con el que íbamos hablaba con el Chevo y esa vez nos dirigió él, güey. Entonces, yo creo que en cierta parte también fue bueno, güey, que nos trajera el Chevo porque el Chevo ya tiene más recorrido, tiene más experiencia y todo eso. Sí, no, el vato está muy cabrón, güey. Entonces, fui a caer en las manos de alguien que tal vez miró el potencial. El potencial, güey, Simón. Y fue... Y le dio para adelante con esa parte, güey. Ajá. Entonces, jugó el estatal y, pues, en el estatal, la neta, pasamos, jugamos contra el Romina, güey. Mi primer partido nos pegaron como 7-2, güey. Y ya los otros dos partidos los ganamos y, pues, yo metiendo goles y luego jugamos en los cuartos de final otra vez contra el Romina, güey. Y nos ganan 11-0, güey. No, madre. Y, pues, yo dije, nada, pues, o sea, pues, yo sabía el equipo que era el Romina, güey. Sí, 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 es que Romina. Ajá. Yo sabía el equipo que era y dije, ah, pues, ni pedo. O sea, yo, pues, ya jugué el estatal. Era mi primera vez. Estaba bien emocionado, güey. O sea, pues, hablando de precios, güey, por decirlo así, güey, en ese entonces me pagaron 200 pesos, güey, por el estatal, güey. No, mame. 200 pesos agarré, güey. Estaba bien emocionado, güey. ¿200 pesos por cada juego que...? No, 200 pesos me dieron ese por el torneo, güey. O sea, pero yo no sabía ni que se cobraba, güey. O sea, yo no tenía en cuenta que... ¿Quién te enseñó a cobrar, güey? Fíjate, güey, el Ray, el que jugaba ya con nosotros en borracho, sí, un tiempecito, ah. Simón, el zurdo. Ah, sí, ese güey. Ese güey fue el que me dijo porque jugó con nosotros. Entonces, ese güey ya traía recorrido en cuestión de eso y él me dijo... Porque me acuerdo que esa vez le di Ray, y me dijo, ¿qué pedo, güey? ¿Cuánto cobras por el estatal? Y dije, ah, cabrón, pues, no, no cobre nada, güey. Le dije, me dieron 200 pesos, güey. Y ya me dijo, no, güey, es que esas madres son para cobrar, dice. O sea, tú puedes decir, ¿sabes qué? ¿Primera estatal, güey? ¿O qué he hecho yo, güey, para cobrar? ¿Me explico? Para cobrarlo, Simón, Simón. Entonces, sí, güey, pues, fue mi primera estatal y yo creo que de ahí para el Real, pues, ya poco a poco me fui como dando a conocer, güey, porque, pues, igual en ese entonces no destaque tanto, güey, como para que dijeran, a la verga. Sí, sí, fue una estatal, a lo mejor, güey, que me dices tus goles, te separaste de todo tu equipo porque realmente, güey, eras el que jugaba, pero tampoco fue para decir, ah, güey, siguiente torneo o lo que sea, me van a empezar a jalar y voy a poder cobrar lo que yo quiera, ¿no? Seguiste haciendo tu caminito, güey, en la cuestión de la atalacha, ¿no? Sí, güey, sí, pues, te digo, o sea, seguí jugando en torneos, pero ya me empezaron a invitar que al seminario, que a los Reyes, y entonces, pues, sí, yo creo que el estatal que jugué el primero, pues, fue el que me dio pie a que me invitaran a otras canchas, no tanto como con la atalacha bien, pero a otras canchas, ya salir de allá de las abejas que era donde no salía, güey. Caral, entonces, para empezar esta, este tramo que vamos a hablar de la atalacha, güey, principalmente, te quiero hacer unas preguntas, güey, las primeras preguntas, bueno, la primera pregunta que te quiero hacer, güey, es que me digas, güey, quién fue el primer, la primer atalacha que te empezó a jalar, güey, y que te enseñó a cobrar. Ahorita ya me dijiste, güey, que el primer, la primer contrato que tuviste, así como, eh, güey, pues, ¿cuánto cobras? Fue el Ray. Pero me imagino que tampoco fue algo, porque si estaba en el mismo equipo que tuve, pues, no tenía muchas posibilidades, a lo mejor era el que más le daban, güey, en ese momento, pero estamos hablando que ya ahorita estás en otra, es otra dimensión, güey. Entonces, para ti, güey, ¿quién ha sido un apoyo, güey, en la atalacha? Bueno, la persona que tú digas, el vato me ha echado la mano, güey, en que me ha arrimado dos, tres equipos, y me ha apoyado, güey, como en el aspecto de, de hacerme fuerte para yo llegar a un equipo, güey, sentirme cómodo, y empezar, este, pues, a cobrar bien como se debe. Pues, fíjate que, no tanto, güey, como, como que él me haya metido en equipos, y él me ha dicho, ¿sabes qué, güey, vente para acá, te voy a acomodar tanto? Pero la persona con la que yo, de las que ya tenían recorrido en atalacha, güey, que ya tenían la idea, y que era de un buen equipo, güey, en ese entonces, el H7, güey, fue con el Kevin, güey, el Valdez. Ese güey, fue el que a mí me decía, eh, güey, yo te veo potencial, güey, yo te veo potencial, güey, tú vas a hacer algo bueno, tú síguele, güey. Ese güey, la neta, eh, lo admiro, güey, porque a pesar de, de que se ha hecho grandes cosas, güey, en atalacha, güey, por decirlo así, eh, siempre es, es bien humildón, güey, la neta, siempre, eh, me he llevado muy bien con él, güey, hemos tenido pláticas, güey, sobre, sobre torneos, güey, eh, cosas de la vida, güey, todo, y la neta, el vato siempre, güey, dando un buen consejo, güey, y siempre siendo una persona leal, la neta. Entonces, yo creo que con él, güey, es con el que, eso me empieza a decir, ¿sabes qué? Como que el que me da la confianza, güey, de que yo la puedo armar en la atalacha, sea como sea. O sea, que no fue, no fue tanto, güey, un apoyo como el de, eh, güey, ven, y vas a cobrar tanto aquí, sino que el vato fue de las personas que te dijo, oye, carnal, la neta, en el fútbol de aquí puedes ganar bien, pero no se refería tanto, o nunca fue el tema tanto el billete, sino que decir, eh, güey, tú la puedes armar porque traes talento, ¿no? Futbolísticamente más te jaló a que tú puedas hacer algo en el fútbol de aquí de Tijuana. Simón, sí, porque, o sea, hablar de, así como de que, con alguien de que, eh, güey, guacha, ven, te voy a arreglar por tanto, pues no, en realidad no, nunca tuve esa plática con alguien. Tú solo, tú solo te has arreglado. Ajá, pues en realidad, eh, los, los, las primeras veces, güey, que fue la, la, la primera invitación que yo ya cobré, pues, algo razonable, güey, en el estatal, pues fue el siguiente con el Pactran, güey, Pactran fue el siguiente equipo con el que jugué Copa Seminario. ¿Cuánto le cobraste? ¿Cobraste por juego, güey, o cobraste todo el torneo, güey? Ah, cobré por el torneo, güey. O sea, puse un estimado como de juego, por juego, y ya cobré el, el, el estatal, y, y pues, la parte. ¿Cuánto pediste, güey? Esa vez me dio 9500, güey. 9500 pesos por el torneo. Por el torneo. Y pues, ajá, unos tenis aparte por el torneo. Unos tenis. Ok, y estábamos hablando que, que el Pactran, o sea, güey, era siempre, bueno, yo, ahorita ya no, güey, porque ya tiene rato que no lo escucho, pero hubo un tiempecito, güey, que a lo mejor no ganaba, pero siempre estaba, güey. Sí, güey. Tanto en la Copa Seminario, como en los, en los estatales, güey. Entonces, tú sabes, güey, que al final de cuentas, estar en una Copa Seminario, o estar en una estatal, es una inversión, güey. Entonces, pues, 9500, güey, para hacer tu primer cobro, güey, o sea, como, como quien dice, tu primera cuota, güey, ya está muy bien, ¿no, güey? Sí, no, pues, de ganar 200 pesos, una estatal, ganar 9500, pues, ya lo ves. En este momento, carnal, me estoy dando cuenta, güey, que por eso no jugaste conmigo, güey. ¿Cuándo? En la playita, güey. Por lo, por lo que habías ofrecido, güey. Sí, güey, porque, guacha, güey, nosotros íbamos a dar 8000 pesos, güey, y primero te habías amarrado con nosotros, güey, cuando te hablé, cuando hablamos y te dije, güey, 8000 pesos, la neta, güey, yo sé que hay algo, güey, yo sé que hay algo, güey, no sé si fue la feria, o fue otra cuestión, güey, por la que no jugaste con nosotros, pero no fue la cuestión por la que tú me dijiste, güey. No me acuerdo ni. Ya ni te acuerdas porque. No me acuerdo ni que te dije, güey. Entonces, automáticamente no fue por eso, porque sería algo importante, güey. Sí, porque lo que me dijiste sería, bueno, yo lo veía como importante. No. Entonces. ¿Se puede decir o no? Sí, sí lo puedo decir. Me dijiste, pues, yo te lo puedo decir a ti, ¿no? Sí, Me dijiste que no podías, güey, porque ibas a tener unas actividades con tu mamá, güey, que iban a hacer algo, Entonces, a mí no me cuadró, güey. Ok, ok, sí, que lo de un grupo de vida y libertad, algo así, ¿no? Sí, que iba a ser los domingos y todo el pedo. Y yo, dije, no, todo bien, pero, ¿fue por el dinero, güey, o fue por otra cosa? Nada, la neta, yo siento que fue más por serle leal al Cimarrones, güey, que, en realidad, o sea, y hablando así de torneos como, pues, que son torneos largos, güey, fue de los primeros equipos que me empezaron a pagar, y el primero, como que el primero que me dio confianza en, en ahí en la playita, güey, porque yo siempre veo eso, güey, cuando me invitan, por ejemplo, a Mexicali, güey, que, que yo ya sabía que muchos iban para allá, güey, y el, el primer equipo que me invitó fue el Manchester Vera, güey, yo lo veo más como el de que, él fue el que me dio la confianza, él fue el que, él que apostó por mí, pues sobres hasta que tope con él, ¿me explico? Sí, y me acuerdo que en ese entonces me echan un chingo de carrilla, güey, de que, nah, te vas a ir a borrachos, güey, y la neta, te vas a mirar bien mal, güey, y yo, yo siempre, la neta, me ha gustado, o sea, quedar bien con, con mi gente, güey, no te digo como que tú no eras alguien importante para mí, güey, o algo así, pero, como ya estaba con Cimarrones, preferí no jugar con nadie, güey, porque el siguiente torneo ya ni jugué, güey. Sí, si no jugaste, güey, que, que fue, dije, bueno, güey, yo, yo la neta, güey, dije, está bien, güey, todo bien, y yo también entiendo, güey, pero dije, si ese güey juega en otro equipo, güey, me voy a agüitar, güey, porque no jugaste con nadie, güey, que fue lo que, lo que, pues, se puede decir que, que salvó esa parte, güey, porque si me hubiera agüitado yo también, porque era, pues, tanto de hombres como decirme, güey, ¿sabes qué? Pues no. Porque al final de cuentas, güey, sigo creyendo que por más, güey, que, que tú ya estés, güey, cotizado y cobres, güey, siempre debes de tener una camisa que, que quieres y respetas, güey. Y si no existe, güey, realmente, porque si hay jugadores, güey, que no tienen camisa, güey, para mí pierden mucho valor, güey. Y la neta, yo preferiría pagar, güey, a lo mejor por un güey que no sea tan perro, pero que a lo mejor tenga una madre de cariño por, en donde esté jugando, a traer a un güey que, que, a lo mejor, ajá, y que, y que, igual, güey, se entiende, pero que esté bien perro, güey, pero que solamente venga por esa parte, porque sabes que nunca, tú siempre, tú sabes, güey, que siempre hay situaciones en la que tú pones un extra, güey. Tú sabes que tú has ido a una cancha, güey, y vas de trámite, güey. Sí, sí, sí. Y vas a otro lugar, güey, y te duele, güey, que te hagan una jugada, güey, te duele que te metan un gol, güey, te duele que te eliminen o que, entonces esa era la parte que yo traía y dije, ah, güey, porque también dije, es la feria, güey, pero a mí, güey, ocho mil pesos para la playita, güey. Sí, no, pues te digo, sabes, como ya te había dicho que sí, güey, o sea, ya habíamos dicho, no, que sí, el, de hecho, hablamos antes de que terminara el torneo, que estábamos jugando, güey, y por lo mismo de que ya te había dicho que sí, güey, y que en Cimarrones ya no iba a jugar, güey, o sea, fue como, mejor no juego con ninguno, güey, la neta, o sea, prefiero no jugar con ninguno y, que me acaba de pasar en el Casablanca, güey, o sea, me invitó el equipo del, con el que siempre jugaba de morro ahí en las abejas, güey, a mi camarada alemana, y metió equipo mi compa, güey, con el que me llevo ahorita, güey, con el Changel, güey, entonces, pues con ese güey, pues ahorita mi mejor amigo, y entonces, los dos me invitaron, güey, y no jugué con ninguno, güey, porque, o sea, no quiero quedar mal con alguien, güey, me explico, y tal vez, pues, no está bien o no lo sé, pero yo lo veo de esa manera, pues. No, la neta, la neta, güey, esa madre sí está, está perro, güey, la neta, pues yo te puedo decir, güey, que, que pueden ser miles de situaciones, güey, pero si esa es la situación, pues qué perro, y a lo mejor también tus compitas ahorita, güey, también va a haber la parte de, güey, este güey pudo haber escogido uno de los dos y prefirió, mejor no. Sí, man. Si me explico, y está bien, está perro, la neta, porque también se habla, pues, del sentimiento que se puede tener realmente ir a un equipo, güey. Vamos a lo perro, carnal, este, ahorita, güey, que estás jugando en Mexicali, güey, en Mexicali, ¿cómo te arreglaste, güey? ¿Te arreglaste por juego, ¿Te arreglaste por temporada? ¿Qué te ofrecieron allá, güey? No, pues ahí me arreglé por juego, güey. Pues la neta, cuando, cuando recién me invitaron, güey, pues un vato me contactó por Facebook, ni siquiera lo conocía, y me dijo, eh, güey, que pues caile el Manchester Verde a Mexicali. Bueno, primero me invitaron un equipo que se llamaba Revolución Bip Bip, de allá, y la neta le dije, no, sabes que la neta no me voy a jalar para allá, porque la neta lo que dan, pues, no convenía la vuelta, no convenía la vuelta, y, y ya, güey, después me contactó el del, no el del Manchester Verde como tal, pero uno de sus, de los que, pues reclutaba jugadores, por decirlo así, ajá, y, y ya me dijo, eh, güey, caile para acá, güey, te damos tanto, y pues, por juego, aparte viáticos, y le dije, ah, pues Simón, está bien. ¿Cuánto te dan, güey? En ese entonces, ahorita. ¿Ahorita? Ahorita, ahorita me dan 350 por juego. ¿350 dólares, güey? Simón. Por juego. sí, pero, güey, pero ya pagas tú tus viáticos, o te pagan. Aparte, güey. O sea, que tú llegas con casetas y gota, te dan tu gota, o sea, los 350 son libres. Son libres. Sí, porque, pues te digo, pero en ese entonces yo llegué a, cobrando 180, güey. Pero, llegó al Manchester Vera, güey, eh, a completo los juegos para la guilla, y quedamos campeones, güey. Entonces, es como algo que da pie para que digan, sí, quédate conmigo, güey, te quiero acá. Para ese entonces, me llegan invitaciones, güey, diciendo que la neta en Mexicali nunca había jugado a otros equipos, güey, ofreciéndome más, y hablo con el del Vera, que la neta es una persona que estima un chingo, y me dice, no, pues, quédate acá, güey, te doy más. Ah, pues, Simón, eh, nos aventamos la temporada, güey, estuve, siendo que no fui ni, ni los juegos completos, güey, quedé a un gol de quedar campeón de gol en Mexicali, La neta, Mexicali, para mí ahorita, güey, es la liga más fuerte de fútbol soccer, güey. La neta, güey. Ahorita, mire, que quieren revivirla de aquí en Tijuana, quieren revivir la Premier, güey. Estoy viendo que están metiendo buenos equipos, pero, aquí en Tijuana el fútbol soccer está muerto, creo que la mejor cita es la de los 30 en el Romero, güey, los sábados. Esa es la mejor cita, güey. Entonces, güey, ahorita que tú estás allá en Mexicali, carnal, que te como haces allá, este, ¿cómo es, cómo es ir a Mexicali un domingo, güey? ¿Te vas todo el día, güey? ¿O realmente tú alcanzas a jugar ese día solamente talachas con ellos, güey? ¿O si alcanzas a raspar mueble aquí en Tijuana también? Ah, pues, la neta, fíjate, antesito, güey, de que, de que, o sea, antes de que yo cobrara lo que estoy cobrando ahorita ya, güey, por lo general jugábamos los domingos a las 8 de la noche, y yo jugaba con un equipo que se llama Cholos, güey, que el Mojica también juega con ellos el Pony, jugábamos en las abejas a las 7 de la mañana, güey. Ah, ok, ok. Entonces, iba con ellos, güey, cuando, cuando podía, iba con ellos a la mañana, de ahí me iba para allá, para la Gloria, güey, a jugar a las 3 de la tarde, güey. ¿Con quién jugabas en la Gloria? Con el Puebla. Con el Puebla también. Sí, mon, y ya, pues, ahí agarraba las cosas y fuga para Mexicali, pues, salíamos 5 y media y ya llegaba a jugar allá, O sea, que levantabas aquí, ¿qué, güey, unos 2 mil pesitos? Pues, no, güey, porque, haz de cuenta que con el Cholos, güey, la neta, no nos pagaban, güey. Era de compas. Ajá, el vato sí te hacía paro con taquetes, güey, y ropa de Cholos original, que chamarras, pants y todo eso, pero, pero pues no, bueno, a mí en lo personal, a mí yo iba con él por, pues, por paro, sí. Sí, compas. Sí, y ya, pues, en el Puebla, sí, sí nos daba que 80 bolas, 90 bolas. Y es lo que te digo, realmente, güey, la raza, es lo que le decía a este, güey, a varios que han venido, güey, que realmente, güey, también hay que tener el respeto a los equiperos, güey, porque, güey, ya te pagan 80, 90 bolas en una liga, güey, que realmente tú sabes, güey, que, que no debería ser así. No estoy diciendo que no, ustedes no deben de cobrar eso, güey, pero la liga, la liga, güey, si me explico, y la neta, güey, es un esfuerzo bien perro que hace, güey, la raza, güey, para poder tenerlos, güey, pero siempre, güey, yo siempre he dicho que, que siempre es, es indispensable, güey, si quieres, hasta en el barrio quedar campeón, tienes que llevar, güey, raza que esté bien perra, carnal, las preguntas directas y fuertes de, de la noche, güey, este, cuánto estás agarrando por semana, güey, qué días, cuántos días juegas a la semana, y cuánto es tu, tu tope, porque me imagino que, que también este, pues, tienes tus gastos, güey, y, y checas lo que tienes que sacar a la semana, güey, cuánto, cuánto, cuánto cobras por semana entre todos los juegos, güey. Pues, ponle que la, la semana, si se da en todos los juegos, o sea, que tienes, güey, pues, el día más fuerte es Mexicali, güey, entonces, ahorita también, que tengo la visa, güey, porque la verdad no tengo mucho con la visa, me invitaron para allá, para Temécula, entonces, también agarro, bueno, un buen dinerito allá, y, pues, yo creo que pegándole a los 16, 17, güey, a la semana. 17 mil pesos. Ajá. 17 mil, güey, ya cuando hay torneos y eso, pues, güey, la neta. No te han dado carro, carnal. ¿Eh? ¿No te han dado carro? Sí, sí, ahorita traigo carro, de hecho, que me dieron un... ¿Quién te lo dio? ¿Eh? ¿Quién te lo dio? El Clásico 7. Segundo carro, güey. Un saludo, yo no lo conozco a mi compa, pero ya, segundo talacha, que carro, carnal, la neta, se está rifando la vida. La neta. Güey, y la neta, ¿tú cómo ves esa madre, güey? O sea, realmente, está bien perro, ¿no, güey? Yo creo que lo que hablábamos, güey, de que el fútbol puede generar una frustración, güey, a ustedes se las está regresando de una manera diferente, ¿no, güey? Como el beneficio, güey, o ustedes alcanzaron, güey, que la gente no tiene idea, güey, alcanzaron a tener mieles del fútbol, güey, bien perras, güey, porque, güey, no mames, güey, tú sabes que, independientemente, yo le decía a este güey, al Nelo, güey, no voy a hablar del carro que traes, güey. Eh, güey, que alguien te haga el paro con un carro, güey, es algo bien perro, ¿no, güey? Sí, no, pues sí, güey, es una, la neta, pues es un apoyo, güey, muy fuerte, güey, porque, pues en realidad, lo que, pues lo que tienen ellos con nosotros, pues es apoyo, güey, porque, o sea, está cabrón que un güey no más te pague por ir a jugar, ¿me explico? O sea, estar viviendo el fútbol, güey, la neta, es una chulada. Ahora que te, que te hagan el paro con un carro, güey, entonces. Y te facilita la vida, Sí, güey, pues o sea, te evitas una feria, pues allá depende el carro, ¿no? Te evitas esa feria de pagarla, güey. Ah, entonces, pues sí, güey, en lo personal, pues yo siempre trato de compensárselos, güey, pues dándolo todo. Es lo que te iba a decir, simplemente para mí, güey, la pregunta que te hago, güey, con el vato, estás al 100, me imagino, ¿no, güey? Sí, no, sí, güey, la neta, pues ahorita, te digo que pudiera jugar con él, güey, no agarro, o sea, si yo quiero no agarro a Feri, no hay pedo, o sea, es como el vato sabe que no hay falla conmigo, o sea. Todo bien, el día que el vato se le atore, el vato tiene la confianza de decirte, güey, Sí, sí, sin problema. Oye, carnal, ahorita, güey, Rodolfo Valenzuela, ¿cuánto está cobrando por un estatal, güey? Un ejemplo, se viene el estatal, ¿con quién juegas tu último estatal? Con... Con el Cefo. Cefo, güey. Nos fue bien mal, güey. Pero Cefo estaba haciendo las cosas, es que, güey, el fútbol es así, carnal, también debes de entender, güey, porque, guacha, el torneito que hicieron, güey, que no estaba muy bien organizado, pero el preestatal, güey, la neta, les fue bien, güey. Sí, güey, pues esa vez nos tocó sacar al Romina, güey, en semis, güey. La neta, Romina, pues siempre es un rival bien duro, güey. Y con Calvario, güey. Si somos sinceros, güey, pues es el mejor equipo, güey, Romina, ¿no? O sea, tiene tiempito, güey, que, pues mínimo, güey, la neta, es bien difícil, güey, es como ustedes dieron esa sorpresa, güey, que nadie se esperaba. ¿Por qué, güey? Porque al final de cuentas ya estamos acostumbrados como a decir, ah, Romina va a llegar a la final. Y aquí en Tijuana somos muy así de que la final va a ser Romina contra, y ya, güey, decretamos eso y pensamos que eso va a pasar. Y la neta está bien peor, se ponen bien peor los torneos cuando pasa diferente, güey. Pero en este torneo ustedes, güey, bueno, cuando se armó ya el estatal, güey, con Sefo les fue mal, güey, la neta, güey. Sí, porque en el prete, digo, sacamos al Romina, güey, al Calvario, que era el campeón de esa madre, lo llevamos hasta churado, güey, entonces la neta estuvo chingón, porque esa vez, pues fue cuando clavé el gol faltando 13 segundos, güey. La neta, digo, la neta a mí me da un chingo de emoción todo eso, güey, porque yo vivo el fútbol con un chingo de pasión, güey, la neta, para mí todos los partidos, para mí no hay partido como de agarrar cura, güey. Obviamente sí se prestan partidos de que dices, ah, pues está tranquilo el juego, pues se puede agarrar cura, güey, pero es muy raro, güey, que yo vea un partido y que vaya a burlarme de los rivales, güey, o tomarlo así, güey, me explico. O de que vayas a, porque los equiperos están pagando, güey, esos güey no van a decir, voy a ir a agarrar cura, de los 80 dólares que te doy, te va a dar 20, güey, porque, o sea, ¿sabes cómo? Ese es el pedo, güey, ese es el pedo, y por eso mucha raza, bueno, yo dejé, güey, de hecho yo dejé de tener ya equipos así, güey, porque, porque la neta de donde de repente sí te aguitas, güey, que haces el esfuerzo, güey, y cumples tu parte, güey, y que a veces van, güey, y realmente nomás van a cumplir, güey, y uno se da cuenta, güey, porque uno, pues, pendejo no es, güey, ¿sí me explico? Sabes lo que tiene el jugador y sabes lo que está haciendo, te das cuenta de lo, de cómo está haciendo las cosas, güey, de cómo se está tomando el, 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 sí, su papel, güey, y más, güey, que tú lo traes, güey, y a lo mejor estás haciendo el esfuerzo porque tú y yo lo has visto jugar, güey, tú sabes lo que el vato juega, güey, viene, güey, y te quiere, o sea, realmente, güey, pues vienen y te roban, güey, así de pelazo porque, pues, se arreglan, les das una feria y es lo que te digo, güey, venir a una liga, güey, pitera, güey, venir a una liga pitera y venir bien arreglado, güey, y no, y no romperla, güey, también es una mamada, güey. Sí, pues lo que te digo, o sea, no, no te ven así como que a ese güey le vale, al contrario, siento que quedas mal, güey, porque, o sea, vas como, mi mamá siempre me dice que es la que, me traen esa madre porque hasta la fecha todavía anda ahí, me dice, si te llevan es por algo, me dijo, y si tú no vas y haces las cosas, tú eres el que va a quedar mal porque están apostando por ti y según tú eres el bueno, y si no haces las cosas te ves como, sí, sí, güey, sí, es que, y esa es la realidad de todo, güey, realmente, ustedes deben de jugar su parte, güey, ahorita como, como talacha, güey, pero también deben de tener la seriedad, güey, o sea, deben de tener ética dentro de lo que hacen, güey, porque no ganan un peso, güey, o sea, si te pones a pensar, güey, ahorita, con lo que dices, güey, agarras 17 mil pesos, hermano, ¿sabes quién nos agarra ahorita aquí en Tijuana con los salarios que hay, güey? Ah, pues, está difícil, güey, a lo mejor te pegas un tiro con un ingeniero, güey, te pegas el tiro con un licenciado, carnal, ¿sí te explico? Sí, y la neta, güey, hay un perro porque haces lo que te gusta, güey, ahora sí, güey, a ti nadie te obliga a levantarte temprano o estar aguantando, no, güey, que es lo que te digo, son frutos, güey, que estás recogiendo a lo mejor de todo el tiempo que tú ya pasaste, güey, por el fútbol, güey, y que no se te dieron ciertas cosas, ahorita, pues, estás recogiendo ciertos frutos, güey. Carnal, este, otra de las preguntas que te quería hacer, güey, la manera, güey, y que, que ha sido, pues, una polémica, güey, la cuestión del TikTok, güey, el, el, el venderte como un jugador, güey, ¿qué piensas tú sobre eso, güey? Pues es que, ah, yo no lo veo como venderme, güey, o sea, si, por ejemplo, en la, en la cuestión de los TikToks, güey, pues, yo lo hago porque me gusta, güey, ¿sabes cómo? O sea, yo no veo como, o sea, yo no lo veo de la manera de que, ah, quiero, quiero que me reconozcan, güey, o algo así, en realidad no, güey, o sea, muchos me dicen, eh, ah, güey, haces TikTok, güey, nomás para vender humo, güey, pues, si lo quieren ver ellos así, pues, pues es su problema, güey, porque al final de cuentas yo lo hago, güey, pero porque, pues, lo, pues me gusta, güey, o sea, ¿quién, quién te dice que no, que no puedes hacer videos de TikTok, güey, o? No, 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 es, es una, eh, al final de cuentas, güey, si nos metemos a Samar y le damos a ver videos, güey, vemos cosas todavía más pasadas, de ver, güey, o sea, más sin sentido, güey, eh, yo lo, yo te lo preguntaba, güey, si, si el, el que tú generes, yo, pues yo te sigo, güey, yo sé que haces TikTok, güey, eh, yo te lo, yo te, yo te hacía esta pregunta o te la planteaba, güey, porque, eh, es una parte también, güey, de que la raza mire, güey, lo que tú haces, güey, un ejemplo, güey, ahorita no hemos, no hemos, este, tocado el tema, güey, pero, tú ya, tú ya has tenido participaciones fuera, güey, de, pues, has tenido participaciones importantes, güey, representándonos, güey, estuvieses en un mundial de futsala, güey, estuvieses en el mundial de street soccer, güey, si me explico, eh, güey, sabes que tú, güey, la gente, güey, el fútbol es muy fanática, güey, hasta el fútbol amateur se vuelven fanáticos, güey, ¿cuánta gente, güey, tú no has conseguido, güey, cuántos seguidores tienes en Instagram, güey? En Instagram, tengo como 2,300, 2,300, güey, eh, güey, 2,300 para una persona, güey, que juega a fútbol, güey, amateur, en TikTok, ¿cómo estás, güey? En TikTok, creo que tengo como 6,000, güey. 6,000, güey. ¿Cuánto, o sea, las veces que tú has viajado, güey, tú no sabes cuánta gente, güey, dice, güey, ese güey estaba bien perro de Tijuana y a lo mejor preguntó tu nombre, güey, o a lo mejor te seguía en alguna red social, güey, y te siguen viendo, güey. Sí, sí me ha pasado, güey, porque del mundial, güey, de hecho, del street soccer, que fue el primero que jugué, güey, hasta personas de Brasil, güey, de Brasil, güey, que fue cuando jugamos la semifinal contra ellos, güey, que yo, de hecho, yo metí el único gol del partido, güey, salí del partido, y gente de Brasil me empezó a seguir, güey, o sea, en Insta, güey, o cosas así, tenía mensajes, güey, ¿por qué, güey? Porque la misma página, güey, del mundial, güey, etiquetaba historias, y esa vez metí el gol y me etiquetaron, güey, o sea, muchas personas, desde ese entonces, hasta me escriben de que, eh, tus TikTok están bien padres, y te digo, o sea, yo lo hago por eso, güey, porque pues me gusta a mí, le gusta a la gente, pues está bien. Ah, güey, 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 sí, entonces, entonces esa parte, no lo haces tú, güey, con el afán de, de, de promocionar, güey, lo haces porque quieres guardar cosas para ti, güey, porque te gusta subir tus videos, tus goles, güey, no lo haces con, con el afán, güey, de, de vender, de vender tu fútbol, güey. No, pues no, porque por ejemplo, eh, que está de moda ahorita, güey, el TikTok, güey, entonces es como si dijeras, ah, güey, ¿por qué subes una foto a Instagram? Pues porque no la puedo subir, o sea, lo mismo, o sea, depende del punto en el que lo veas, güey, o sea, la gente, va a haber gente que lo mire bien, va a haber gente que lo mire mal, güey, pero al final de cuentas, el que le debe importar es a uno, el que lo sube, güey, porque pues. Es que también lo que se ha generado, güey, es de que, ahorita está una, esto, una, una, un proceso en el fútbol, güey, donde hay una generación que está saliendo, güey, del fútbol, güey, y la neta, güey, yo, yo, güey, te puedo decir que, eh, estoy, güey, en un punto, güey, donde, donde creo, güey, que también la, la, la vieja escuela se esté equivocando en ciertas cosas, güey, eh, como un ejemplo, güey, hay raza que he mirado, güey, la neta, en fútbol Tijuana, güey, tuvieron ahí unas entrevistas y dos, tres, güey, salieron que yo los mire jugar y sí, güey, te puedo decir que estaban bien perros y lo que tú quieras, güey, pero, eh, güey, lo de cobrar no es de hoy, güey, y ahorita dicen, ah, el morro quiere cobrar y no ha ganado nada, güey, un ejemplo, la, la típica, güey, eh, güey, pero lo de cobrar, güey, está desde hace, nada más, güey, que era como, antes, güey, era como más, estaba más cerrado el círculo, güey, había jugadores que no cobraban, güey, había jugadores que sí cobraban, pero era más discreto, güey, no tenían ustedes la posibilidad, güey, un ejemplo, yo me imagino que ahorita abiertamente te arreglas con una persona, güey, y abiertamente, güey, si yo te digo, oye, güey, te ofrezco 7 mil pesos por un torneo, tú abiertamente puedes decir, güey, sabes que la neta, carnal, y antes no era así, güey, por eso antes, güey, también los equipos perduraban un poquito más unidos, güey, por eso, un ejemplo, güey, los humildes jugaron en el Calvario siempre, güey, si me explico, y los que estaban en Fetra jugaron siempre en Fetra, güey, pero, güey, todos ellos, güey, cobraban, güey, y no cobraban dos pesos, güey, yo estuve ahí, güey, yo conozco gente que estuvo ahí y cobraban igual, güey, y también, güey, a ellos, o sea, quién les juzgó, güey, decir, güey, ¿por qué cobras eso, güey? Si a lo mejor no eres tan bueno, o qué has hecho, güey, en ese momento, güey, exactamente, güey, porque los estatales siguen siendo los mismos, güey, sí cambia el fútbol, güey, ¿por qué, güey? Porque el fútbol moderno te da ciertas cosas, güey, pero, güey, los estatales siguen siendo estatales, güey, entonces, ¿cuál es la diferencia, güey? Entonces, en ese punto, güey, yo creo que sí, sí estoy un poquito en contra de esa parte, de la nueva generación, güey, de lo que viene, güey, de lo que no estoy, lo que no estoy, este, de acuerdo, güey, es de que realmente, güey, ahorita tuviste un punto, güey, y si es así, realmente, dejas claro muchas cosas, güey, el decir, oye, güey, yo llego a un equipo, y empiezo cobrando tanto, güey, pero me voy ganando algo, güey, y realmente, güey, yo lo veo porque me ha pasado, carnal, que quiera venir un morro, güey, y que se quiere imponer, y que quiere decir, güey, cobro tanto, güey, y no ha jugado, ni perdía ni un puto juego, güey, en tu equipo, güey, eso, güey, está muy mal, güey, güey, tú ya sabes, güey, la gente que trae la idea, güey, de pagar por alguien, para que juegue en su equipo, sabe que no va a pagar dos pesos, carnal, pero tú no puedes llegar, güey, y venderte como algo, ahora, güey, dime, quién ahorita no quiere cobrar, güey, no, pues todos, güey, ya como lo ven, todos quieren cobrar, güey, y aparte ahí te va otra cosa, güey, los que no cobran, güey, le tiran hate a los que cobran, a morir, güey, y la neta, güey, es algo bien culero, güey, porque en el fútbol, güey, se está creando un veneno, güey, y más, güey, pues entre la talacha, donde, donde, te aseguro, güey, el que te tira hate, es que ese güey cobra tanto, güey, ni que jugara tanto, te aseguro que si le dieran 200 pesos, güey, el vato estuviera contento, si le dieran 200 pesos, pero lamentablemente, güey, no todos pueden cobrar, güey, y esa es la equivocación que tienen los morros ahorita, güey, que van, güey, y que van a Valle Verde, güey, y que van a Villafontana, güey, y que son buenos ahí, güey, y que a lo mejor el vato que está ahí, le sobran 300 pesos y se los da, güey, que crean que puedan ir a cualquier lugar, güey, y que puedan cobrar, güey, eso para mí, güey, y siento que va a haber, se va a estancar el fútbol de Tijuana, güey, por ese tipo de actitud, güey, porque la traen todos, güey. Sí, güey, pues es lo que yo también he hablado así con, con mismos, mismos morros del fútbol, que ya porque les dieron 200 pesos en su colonia, güey, piensan que ya es un talacha, güey, me explico. Carnal, también este, te quería plantear otra pregunta, güey, que, que la neta, no, no la hago, este, frecuentemente, este, pero sí, güey, con lo que me has estado respondiendo, güey, un ejemplo, que, que, que razonamiento usas, güey, o cuál es tu parámetro, güey, para cuando te empiezan a llegar las ofertas, güey, para jugar algún torneo, un ejemplo, güey, vamos a hablar que el torneo más importante, porque realmente, güey, para ustedes los talachas, güey, en donde ustedes pueden agarrar una buena feria, güey, es en el estatal, güey, este, tú, como, como, ¿cuáles son tus parámetros, güey, para poder elegir el equipo con el que juegas? Porque me imagino, güey, que no solamente te ofrece uno, güey, sino que hay varios equipos que se tiran a matar, güey, ¿cómo eliges, güey? Ah, pues, por ejemplo, siempre trato de ver con el que, obviamente, económicamente, eh, no me convenga, pero, pues, me vaya bien, pero también con el que pueda competir más, güey, con el que pueda competir más y pueda llegar más lejos, o pueda aspirar a ganar, güey, que en este caso, en el último fue con Cefo, güey, que acababa de jugar con, con él preestatal, güey, y saber que habíamos ganado al Romina, güey, empatado al Calvario, pues, me ofrecieron otros, otros equipos.